Y con el nuevo sonido, para un rojo, poder urbano Se llama la cumbia del violín esta noche Y con el nuevo sonido, para un rojo, poder urbano ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Miren como baila la roquera Baila la Jenny Bailando La parla, la parla, la parla Con este sonido del violín, que ahora yo te traigo para ti Oye la gelación Y la bandota de TN5, para allá nos vemos, próximo 22 de octubre 2016, ahí en TN5 México Échale bollejas, échale bollejas Y mi carnalito el bol, ¿ya se lo llevaron? ¿Cómo dice? A la gente de Montín, Quintana Roo Ahí está para Pamela, y la amiguita es Lenisa Para el señor Jorge Ballesteros, empanando Y la tremenda Dani Huertas, esta noche, chúpale pinchón, chúpale pinchón Echame los perros, échame los perros Qué guapo soy, qué guapo soy Para la gente de Centro y Sudamérica Si no me quiero yo, ¿quién güey? Gracias Organización Cruceros Miren qué bonito Así debe estar, cuico hizo Dice Ay, prefiero estar rascándome la panza Los gumbanos Echale bollejas ¡Échale orejas! ¡Qué bonito baila la güera! ¡Pamela! ¡Eh, eh, 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 eh ¡Ese pinche orejas! ¡Qué, qué, qué! La gente de Cladiscord ¡Esa noche! ¡Otro cachondo! ¡Otro cachondo! ¡Para que siga bailando la roquera! ¡Aunque me duele! ¡Dicen! ¡Y entretenísimo guapo! ¡Yep, yep, 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 yep! ¡Choco sabroso! ¡El increíble son el superáiler! ¡El más sabroso! ¡Ja, ja, ja! ¡Y sé! La Organización Cruceros ¡Ah! ¡Cupia del Violín! ¡Ah! Así le pasó al boy Le dieron un violín ¡Ah! ¡Echo el Boyejas! ¡Familia Estrada! ¡En la ciudad de la montaña! ¡Otro poquito de violines! ¡Otro poquito de violines! ¡Dicen! ¡Y ahora yo te traigo para ti! ¡Por este solito del violín! ¡Y ahora yo te traigo para ti! ¡Mire qué sabor! ¡Y los bandones son Valencia! ¡Y atende esa! Se va Que bonitos violines to' luco Échale to' luco Se va Seca, seca Échale papela Esas palmas arriba Eh, 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 eh Gana, yo gana, Yali Desde la ciudad de la montaña, la fuerza del sabor Don Lucho Perrucho Ok, una vez más queremos agradecer La invitación de la organización Cruceros No más y nada menos que el tremendísimo Jairo Emanuel Ramírez Rodolfo Trinidad Irving Gonzaga César Ramírez Nicolás Hernández Rolando Juárez Jonathan Ramírez Carlos Setina Gabriel Alcántara Germán Álvarez Daniel García Antonio González Carlos Pichardo Y Saúl Ay, güey, ¿te acuerdas de esta rola? Las guitarritas Las guitarritas Ah, y en la lista de los organizadores en organización Cruceros ¿Faltó quién, carnal? El tremendísimo Sergio Álvarez Ahí está ya presente No te pongas celoso, carnal San Luisita la buena Que levanten las manos los cruceros ¡Ea! ¡Ea! ¡Bricado! 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 Invitación para el próximo 23 de octubre Del Rango del Valle Corre la carnal Traspieso Ariel Pérez Y sonido conquistador ¡Ay, mi carnalito sonido volvasor! Sí, señor Sí, señor It was the time When my life was mine Its too far along the line And now I'm here In every room, the long period ¡Ok! Ok, vamos a complacer una salsita hoy, la neta, hay banda que nos está pidiendo desde hace un buen rato el tema de Rubén Bladis, el tema de amor y control, sí carnal, el amor de padre, el amor de madre es el que nunca se cansa de dar. Si tienen un hijo borracho, si tienen un hijo drogadicto, criminal, lo que sea, el amor de padre...